Hoy vamos a ver qué dice Lenny Pickett sobre tocar notas largas en el saxofón. Ante todo tenemos que saber quién es Lenny Pickett. De pronto, las personas más jóvenes no han escuchado nunca hablar de Lenny. Lenny Pickett es un saxofonista americano. Él empezó tocando clarinete y luego empezó a tocar saxofón. Él formó parte de la banda Tower of Power, que es una banda de Oakland, California, que al día de hoy que estoy grabando este video, 2024, tiene una trayectoria de 56 años de fundada. Tocan funky, soul, rhythm and blues, una mezcla de todo. La sección de metales está formada por dos saxofonistas tenores, un saxofón barítono, dos trompetas. Es una banda legendaria. Y él formó parte de esta banda haciendo muchos solos, solos que están grabadísimos. Los puedes buscar en internet Tower of Power. Increíble. Lenny Pickett al día de hoy sigue siendo el director de la banda del programa americano Saturday Night Live, SNL. Este programa es grabado en Nueva York. Él entró como saxofonista solista en 1985 y luego fue promovido a director musical en 1995. Un caso curioso que hay con respecto a él como director musical de esta banda es que no ha fallado ninguna actuación en todo este tiempo. Ha tocado enfermo, con fiebre, con gripe, con malestar de las peores condiciones, pero siempre estaba ahí en todos los capítulos. Uno de los aspectos por los cuales podemos reconocer el sonido de Lenny Pickett es que él desarrolló su voz en el saxofón, que es la meta que todos queremos lograr, ¿no? Que nos puedan reconocer. Entonces, él usa una fórmula que es distintiva. Él usa el furulato. Desarrolló desde temprana edad el poder tocar notas sobreagudas. Pero no estoy hablando de tocar en la octava sobreaguda hasta el A, hasta el RE. No, no, no. Estoy hablando de que son más de cuatro, cinco, seis, siete octavas. Hay gente que dice que él sube hasta ocho octavas. Entonces, bueno, sí que es súper, súper alto. Es muy, muy alto. Además de tocar las notas sobreagudas, él también desarrolló algo que es tocar la respiración circular en las notas sobreagudas, pero este en los altísimos, súper altísimos. Que ya normalmente la respiración continua en el registro normal del saxofón, cuando las personas no lo controlan o controlarlo normalmente, ya tiene su complicación. Imagínate hacer eso ya en una octava donde las notas están muy pegadas por los armónicos y que son notas súper, súper agudas. Él tiene claro una cosa. Él tiene claro que su música, los trabajos que hace son 100% comerciales y que esto forma parte de entretener a la audiencia. Vamos a escuchar a Lenny Pickett en acción, tocando en la parte de la intro de Saturday Night Live. En esta ocasión es cuando la invitada era Taylor Swift. Escuchemos. Bueno, aquí sube, pero no sube tampoco tan altísimo. Más adelante vamos a escucharlo subiendo a los altísimos estos locos. Pero este trabajo él lo lleva haciendo desde el año 1985, tocando como saxofón solista. Desde 1995 está dirigiendo esto. Lo que te estoy preparando es para que veas la calidad profesional que te traigo diciendo lo que a él le ha servido para llegar a donde está, para poder tener su sonido, para poder tocar las notas agudas, para tener todas las cosas que ha hecho en la música. Vamos a seguir viendo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones, comparte, comenta, porque de esta forma me estás dando a entender que voy por buen camino en la creación de contenido para los saxofonistas de habla hispana. Ahora, una cosa que me ha inspirado a mí siempre de Lenny Pickett es que yo, por ejemplo, cuando tengo que hacer alguna actuación, por ejemplo, que ha salido algo de televisión y tengo que tocar algo parecido así a alguna cortina, cuando hay un entre segmento y segmento, entonces siempre pienso en Lenny, siempre pienso en eso, qué haría él. Y, por ejemplo, ahora en el musical que estoy tocando actualmente, al final tenemos el cierre y tengo un solo de saxofón ahí en donde puedo ser yo. Y, casualmente, toco pensando en estas cosas, en lo que Lenny Pickett me inspiró durante estos programas y durante todos los años que uno ya ha escuchado a Lenny tocando. Ahora vamos a escuchar a Lenny Pickett tocando con Tower of Power. Y aquí sí que yo conseguí esto que es donde está la respiración circular. Va a hacer cosas agudas y en un contexto, no pongo todo el solo, pero bueno, se sabe que va calentando todo, pero voy a poner la parte en donde ya va al registro agudo para que escuchen cómo él extendió la técnica y cómo creó su voz. ¿Ok? Escuchemos a Lenny Pickett tocando un solo con Tower of Power. ¡Gracias! 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 Ahí podemos escuchar a Lenny en su esplendor. Una cosa que caracteriza a Lenny es esas cosas, ¿no? El furlato, el sonido este que hace las notas sobreagudas, altísimo, usando los overtones, los armónicos. También lo de la respiración circular. Esto es súper característico del sonido de Lenny Pickett. Ok, ya lo escucharon en estas dos versiones. Ahora, vamos a ver, cuando le preguntan en una entrevista que le hicieron en Nueva York, le preguntaron sobre qué es lo que estudias. Cuando estabas en el parque de Berkeley que practicabas, ¿qué estudiabas? Miren esto. I want you to talk about what you were practicing incessantly in that park in Berkeley. I was playing long tones, mostly. A lot of long tones and a lot of scales and occasionally etudes, but it wasn't conducive to doing etudes because I couldn't get the music stand thing worked out with the wind and all that. So, mostly just scales and melodic patterns and lots and lots of long tones. Long tones starting very quiet and getting very loud and quiet and doing it all the way through all the registers of the instrument, you know, one note at a time. Like, I'd do all the long tones really, really quiet, all the way up to, like, really high notes and then come back down and then I'd do, like, loud ones and then I'd do loud to soft to loud and then I'd do scales and I'd articulate each one differently. I'd, you know, play each note twice and I'd play them in thirds and fourths and fifths and sixths and then... Ya. Se acabó. O sea, no hay discusión alguna. La gente que ha hecho historia en la música, en el saxofón, la gente que nosotros seguimos, han hecho todos el mismo patrón. Y a todos les ha funcionado. Si todos saben que funciona, ¿por qué vamos a hacer caso a que dicen que no? Entonces, siempre cuestionen. Este video está hecho para que vean, aprendan de un grande y que cuestionen todo lo que escuchan, lo que ven en internet, incluso lo que digo yo. Vean todo, filtren toda la información. El poder de la cámara es una cosa seria, pero mira, las personas que han llegado a una carrera de tantísimos años en la meca de la música, no estamos hablando de que aquí en la esquina, de que tocamos con un karaoke o que... No, no, no estamos hablando de gente que hace show para millones de personas. En Nueva York, en donde tienes que ser perfecto, todo tiene que funcionar perfecto. Han hecho las notas largas. Yo más que nada insisto con esto en todas las personas que están estudiando, que tienen problemas de sonido, que no quieren hacer las bases. Tienen que hacerlo, tienen que hacer las bases, tienen que escuchar a los grandes, de verdad. A los tipos que están haciendo historias. Escúchenlo, porque todos ellos han hecho las cosas correctas. Han hecho las notas largas. Y es importante para toda la juventud que está ahora mismo tocando mal. ¿Ok? Hay mucha gente que está tocando mal. Hay que decirlo como una llamada de atención. Si ves que no te funciona, no escuchas al que te dice, no, no hagas esto. No, no. Escúchalos que de verdad les ha servido. Entonces, las notas largas sí funcionan. Si las haces pensando. Mira lo que él dice él. Él hacía de notas muy suaves a notas muy ruidosas. De piano, pianísimo a fuerte, a meso fuerte. O empezaba de fortísimo al piano. Bueno, porque aquí controlas el instrumento. Y también lo que yo siempre les digo es que es el momento en donde puedes darle la calidad a tu sonido. Que conste que yo se los digo porque yo no lo hice. Yo me escapé también de eso. Hasta que lo tuve que hacer. Y ese es el ejercicio que es el ejercicio matador de mi programa de mentoría. Que tengo muchísima gente cambiando el sonido porque están haciendo esos ejercicios que tengo de notas largas pero enfocadas en algo. Y los estudiantes de mi escuela saben perfectamente a lo que me refiero. Es la segunda clase del programa cuando estamos corrigiendo la embocadura. Y cuando yo descubrí eso, ahí todo cambió. Ahí se empezó a poner el sonido. ¿Cómo tiene que ser? Empecé a controlar el sonido. Una cosa importante es esa. Tener el control tú del sonido. No que el saxofón suene y tú vas a la de Dios con un ataque mal. Sin tener el dominio de la columna de aire con tu diafragma. Entonces, una vez que pasas eso. Por ejemplo, ahorita tengo un alumno que está trabajando eso. Le dije, tranquilo. Me dice, esto es fastidiosísimo. Pero él está consciente de que lo tiene que hacer. Y me encanta que es un muchacho muy trabajador y muy enfocado. Está pasando los traumas esos de que, bueno, si es fastidioso esto. Y lo que le digo yo es, tranquilo, que eso ya va a pasar. O sea, esto que estás haciendo ahora es la llave para poder abrir la puerta que te va a llevar al siguiente nivel. Una vez que pase esto, ya corrigió muchísimas cosas. O sea, corrigió que le está temblando un poquito la embocadura porque está tocando con otros músculos. Entonces, está haciendo, sentando ahí la musculatura. El cambio ha sido increíble. En un par de días ha podido controlar el ejercicio. Que es un ejercicio rudo. Un ejercicio muy, muy difícil de controlar. Más aún en las notas graves. Y en las notas agudas mantener el sonido perfectamente plano, como tiene que ser, es complicado. Entonces, hagan caso a los que saben nuevamente. Y no me hagan caso a mí. Hagan caso a Larry Pickett, por ejemplo. A uno de ellos. Uno de los grandes. En mi programa de mentoría trabajamos todas estas cosas. Trabajamos el sonido. Trabajamos la articulación. Cambiamos tu embocadura si estás sufriendo con problemas de embocadura. Y te llevo de donde estás tocando ahora. Te ayudo a que subas de nivel. Entonces, bueno. Este es un video bastante cortito. Pero es un video necesario en el canal. Porque no quiero ser yo el que diga las cosas. Y que la gente pueda pensar, ah, bueno, bueno, si insiste con esto. Traigo un ejemplo. Y qué mejor ejemplo que alguien con una trayectoria tan impresionante. Que se ha mantenido durante tantos años. Y que sigue vigente a día de hoy. Que creo que ya tiene 70 años. Entonces, aplauso para Lenny y para su carrera. Recuerden, cuestionenlo todo. Y practiquen las notas largas con cabeza. No pensando que estamos aquí a la de Dios. No. Practiquenlo como tiene que ser. Si ves que no lo puedes hacer solo. Y quieres invertir en mi programa de mentoría. Escríbeme que te dejo toda la información en la descripción. Para que audiciones y formes parte de mi programa. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!